el alcalde de lima rafael lópez aliaga se pronunció en contra de rosa maría palacios periodista del diario de la república a través de una publicación hecha en redes sociales el burgo maestra capitalino le recordó a la comunicadora las veces en que negó que el expresidente martín vizcarra se había vacunado de manera su recticia así como cuando apoyó a la ex alcaldesa de lima susana villarrán pese a estar involucrada en presuntos casos de corrupción por esta razón lópez aliaga ironizó la actitud de rosa maría palacios hacia político que no son afines a su línea ideológica y política y la calificó como la primera mermelada en su cuenta de twitter acostumbrada a bloquear a sus detractores en las redes sociales la periodista no ha emitido una respuesta al titular de la municipalidad de lima hasta el momento